En ese territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires, de Punta Arenas, se lleva a cabo una de las actividades más importantes del año, y ya revelaron la fecha para el 2019. Se trata del Juego de los Diablitos, que conmemora la lucha que tuvieron con sus antepasados hace más de 500 años y la fortaleza ante la colonización. El Juego de los Diablitos representa en forma de drama un episodio histórico. La lucha a muerte entre el invasor español y la comunidad indígena simboliza también el esfuerzo constante de las comunidades indígenas por defender sus tradiciones, costumbres, creencias e idiomas. Esta actividad tiene una duración de tres días y este año iniciará el 31 de enero con la llamada nascencia y continuará el 1, 2 y 3 de enero con la lucha entre el toro y los diablitos. La nascencia de Diablitos se da en la cima de una montaña. En este lugar, el diablo mayor o líder del grupo hace sonar un caracol en señal de que los diablitos nacieron. Luego recorren todas las casas del poblado en donde son recibidos con alegría mientras disfrutan de chicha de maíz y tamales de arroz. Entre las principales prácticas del Juego de los Diablitos resaltan acciones para la elaboración de chicha y transmitir la tradición a niños y jóvenes mediante conversatorios y talleres para fortalecer la práctica de la lengua boruca. Recordemos que esta manifestación ancestral fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial el 27 de noviembre del 2017.